A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo una pareja de astrólogos que, al parecer, no pudieron nunca leer muy bien su propio futuro porque su matrimonio fue una desgracia y al poco tiempo ellos decidieron ser felices para siempre, es decir, se divorciaron. El problema fue que de aquella relación quedó un pequeño al cuidado de su madre, que estuvo más preocupada por leer el futuro de los demás antes que el futuro de aquel niño al que nunca le brindó cariño. El pequeño trabajaba jornadas de hasta 16 horas diarias y cada centavo que conseguía, su madre se lo quitaba para comprar sus libros de astrología y otros temas esotéricos. El niño, al final, fue entregado por su madre a una nodriza negra para que fuera criado. Tiempo después, buscándose la vida, se desempeñó como albañil, obrero, jornalero agrícola, pescador, buscador de oro y aventurero sin límites. El sueño de aquel joven, al que el mundo conociera más tarde como Jack London, era hacerse rico con un propósito, poder dedicarse a la literatura y convertirse en escritor. Jack London lo logró y en más de una ocasión quedó arruinado porque su militancia socialista y su visión romántica del mundo lo llevaron a dilapidar su fortuna con los necesitados y con proyectos soñadores. Jack London estaba naciendo un día como hoy, 12 de enero de 1876, y el mundo le agradece su paso por la tierra, sus inolvidables obras literarias y su lucha y su confianza en el futuro más brillante para todos. Las principales noticias del día. Titulares. La Embajada de Estados Unidos retira visas a jueces y abogados. Los procesos de coactiva son suspendidos por CNT hasta febrero. El COE nacional dispone revisión del documento de vacunación contra el COVID-19 en el transporte inter e intraprovincial. Alta demanda en hospitales en Quito por pacientes con síntomas de COVID-19. El boletín informativo del Servicio de Rentas Internas, tenemos el tema, recaudación tributaria, creció durante el 2021 y supera a la obtenida antes de la pandemia. En el segmento de opinión, Acosta Cisneros sin visa, pronto investigado. Cuidarnos, responsabilidad de todos. En política internacional, evitar el ridículo. Los editoriales serán de César Ulloa, desafíos para el 2022, Talía Flores, un gringo sacude los muros del templo y caen sobre los generales. José Hernández, ¿puede el fantasma seguir violando la ley? También tendremos el plop de la noticia. Noticias del Día La Embajada de Estados Unidos retira visas a jueces y abogados. La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador revocó las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas. Frente a la polémica que causaron las declaraciones del embajador Michael Fitzpatrick sobre la existencia de narcogenerales, las autoridades y la opinión pública pidieron conocer la lista de los oficiales a quienes les habían retirado las visas. Pero la sede diplomática aclaró este 10 de enero que los registros de visas son reservados según la ley de los Estados Unidos por lo que no comentamos sobre casos individuales. Y además agregó que la Embajada de los Estados Unidos toma seriamente el tema de la corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. El documento menciona que el Departamento de Estado puede denegar revocar visas basándose en información que indique que el titular de una visa puede ser inadmisible en los Estados Unidos de Norteamérica. Los procesos de coactiva son suspendidos por CNT hasta febrero. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, decidió suspender los procesos de coactiva hasta el 28 de febrero de 2022 tras las denuncias de varios usuarios en redes sociales sobre cobros irregulares. Con la resolución también quedan suspendidas las medidas cautelares, citaciones de juicios coactivos y notificaciones de órdenes de pago inmediato que haya iniciado la jefatura de coactiva a escala nacional. CNT suspende además los procesos de acciones que se encuentran en fase preliminar. Se efectúan de su resolución los siguientes cuatro casos. El pedido de pago mediante dación en pago de los valores retenidos o embargados en cuentas bancarias. Las solicitudes voluntarias de facilidades de pago. La cancelación voluntaria de valores adeudados a CNT Empresa Pública. Y el levantamiento de medidas cautelares en razón de pagos realizados. Solicitudes justificadas de personas que se encuentren dentro del artículo 35 de la Constitución. Informes de regularización e informes por falsificación con resolución definitiva. A partir del 1 de marzo de 2022, los contratos de CNT serán digitales para evitar eventuales falsificaciones y suplantaciones de identidad. El COE Nacional dispone revisión del documento de vacunación contra el COVID-19 en el transporte inter- e intraprovincial. El Comité de Operaciones Especiales de Emergencia, COE Nacional, resolvió que quienes vayan a usar el transporte público deben presentar el documento de vacunación contra el COVID-19. Según Juan Zapata, presidente del COE Nacional, la medida regirá desde el miércoles 12 de enero para personas mayores de 12 años y desde el lunes 17 de enero para personas mayores de 5 años. Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, manifestó que hay una disposición a las operadoras de transporte intra- e interprovincial y turístico, modalidades que son competencia de esa entidad. Para que se revise, a través de la venta de boletos, el carnet de vacunación o el certificado de vacunación para los pasajeros, pero no solamente para los pasajeros. También es una obligación para el operador, para el conductor, para el ayudante de las operadoras de transporte, dijo Castro. Agregó que habrá controles aleatorios por parte de la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los agentes civiles de tránsito. Castro sostuvo que la sanción será de cuatro salarios básicos unificados, es decir, 1.700 dólares, a la empresa operadora por no acatar las resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito. La ministra de Educación, María Brown, aclaró que el documento de vacunación con respecto a los niños de 5 a 11 años, 11 meses y un día, corresponderá a una dosis por el momento. Los municipios tienen jurisdicción en los ámbitos urbano, institucional, escolar, por lo que el funcionario hizo un pedido para que se desarrollen sus propios protocolos o adopten el lineamiento de la Agencia Nacional de Tránsito. Alta demanda de hospitales en Quito por pacientes con síntomas de COVID-19 Tanto en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como en la red del Ministerio de Salud Pública que funcionan en Quito, hay preocupación por el incremento del número de pacientes con síntomas de COVID-19. En rueda de prensa liderada por el COE Nacional, la ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló que para hacer frente a esta situación desde diciembre, tienen un plan de contingencia para evitar una saturación en el sistema público y trabajan con la red integral de salud y la red privada para atender a los pacientes. La funcionaria también indicó que en la primera semana de enero de 2022 se han registrado 11.362 casos de COVID-19. Si se compara con la última de 2021, en donde se presentaron 7.930 casos, hay un incremento de un 43.3%. La mayoría corresponde al grupo etario entre 20 y 49 años, seguido de la población de 50 a 59 años. También se registran contagios entre niños de 0 a 11 meses y hasta 14 años de edad. Actualmente, el 80% de los fallecidos en el país corresponde a personas no vacunadas o que tienen una sola dosis. Ante ellos, se insiste a la comunidad en la importancia de aplicarse la vacuna y completar el esquema de vacunación. La autoridad sanitaria insistió que esta y la próxima semana se registrará el mayor pico de contagios de COVID-19. Será la mayor expresión de casos, consecuencia del 31 de diciembre y del 1 de enero. En hospitalización hay 1.365 sitios asignados, de los cuales 609 ya están ocupados. En cuidados intermedios están asignadas 97 camas y ocupadas 2. Y en UCI 473 camas asignadas, de las cuales 304 ya están llenas. Boletín informativo del sistema de rentas internas. Recaudación tributaria creció durante el 2021 y supera a la obtenida antes de la pandemia. La recaudación tributaria del año 2021 ascendió a 13.976 millones de dólares, es decir, 13% más en relación al año 2020, en el que se recaudaron 12.382 millones de dólares. Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, SRI, informó que durante el año 2021 se recaudaron 1.594 millones de dólares más que el año 2020, esto como resultado de la reactivación económica y en gran medida producto de las acciones de cobro y procesos de control ejecutados por el SRI a escala nacional. Destacó además que la recaudación del año 2021, 13.976 millones de dólares, es 1% mayor a la del año 2019, 13.875 millones de dólares, sin considerar valores ocasionales como el anticipo obligatorio del impuesto a la renta. Superamos niveles de recaudación prepandemia, enfatizó. Solo en diciembre de 2021 la recaudación tributaria alcanzó los 1.249 millones de dólares, lo que representa 181 millones de dólares más, es decir, un crecimiento del 17% con respecto a diciembre de 2020, periodo en el que se registró 1.068 millones de dólares de recaudación. Por concepto del impuesto al valor agregado IVA, señaló que en el año 2021 se recaudaron 6.726 millones de dólares, esto es un crecimiento del 22% en relación con el del 2020. Sobre la recaudación mensual diciembre de 2021, informó que ascendió a 673 millones de dólares, 22% más en relación con el mismo mes del año anterior, en el que se recaudaron 550 millones de dólares. Por concepto de impuesto a la renta durante el 2021, se recaudaron 4.331 millones de dólares, mientras que la recaudación solo de diciembre de 2021 alcanzó los 336 millones de dólares, 12% más en relación al mismo mes de 2020. Para el año 2022 se estableció una meta de recaudación tributaria de 14.773 millones de dólares, sin considerar los valores derivados por concepto de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 vigente desde el 29 de noviembre de 2021. El SRI informó que los procesos de control y cobro se intensificaron durante el año pasado con el objetivo de verificar el correcto pago de los impuestos y que durante el año 2022 los procesos de control continuarán en estricta aplicación de la normativa tributaria vigente. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión Bienvenidos. El uso de la mascarilla tiene que convertirse, no voy a exagerar seguramente en lo que digo, en una especie de ritual. La mascarilla nos protege. He escuchado algunos criterios en el sentido de que este año podrían haber novedades importantes respecto de lograr superar la pandemia que nos ha causado tantos problemas, no en el Ecuador, no más en el mundo entero. El embajador de los Estados Unidos hace pocas horas le acaba de contar al Ecuador que le retiraron la visa por indeseable conducta para ser parte de sus visitantes al señor Acosta Cisneros Jorge, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Se dio el lujo el año 2007 de convertirse en una especie de torquemada del correísmo para restituir a los diputados en el número equivalente a la mayoría capaz de darle vía libre a la aventura correísta de llegar a Montecristi. ¿Cuál fue el argumento? El argumento es que habíamos obstaculizado el proceso de consulta popular convocado los diputados. A ver, un momentito. Solo hablan de que la ley dice... Hablaban, perdón. La ley, ¿qué ley? ¿En qué parte? ¿Cómo así? No, todo fue un plan orquestado para destituir a la mayoría que advertimos, advertimos lo que podía ocurrir. Unos más, otros menos, por supuesto. Pero ¿qué no era suficiente ver lo que pasó en Venezuela? Lo que pasó en Bolivia. Como para entender que la pretensión era ir a una, entre comillas, asamblea producto de la voluntad popular para designar ciudadanos que hagan una nueva constitución y con esa nueva constitución ir a un cambio en el país. ¿Qué cambio, pues? ¿Qué cambio? Sí, 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 claro, hay un cambio. La reforma a la constitución o la nueva constitución, como quieran llamarla, para concentrar en el poder, meter las manos en la justicia y llegar a lo que llegaron, pues. Tanto es así que desde el sitio en el que finalmente aterrizaron, los tomaron para sentenciarlos por la brutal corrupción inimaginable e incomparable. Pero, ¿quién fue el artífice de todo esto? El señor Acosta, pues. El señor Acosta que los primeros días cuando fue designado miembro del Tribunal Supremo Electoral y ahí nombrado como su presidente, hacía alarde de que iba a cumplir la constitución, que puede, si el presidente de la república convocar a una asamblea constituyendo, perdón, a una consulta popular, pero cumpliendo reglas, pues, evidentemente, cumpliendo reglas. Una, indispensable, de que no, que puede convocar a consulta popular para reformar la constitución, sí, pero siempre y cuando no se haya tramitado un proceso de reformas constitucionales, entonces, luego de 120 días de cumplido el año que era el candado para hacer las reformas constitucionales, recién ahí, poder convocar a una, a una consulta popular. ¿Cuál era, pues, la novedad? Algo así como, como una novedad excepcional, según ellos, de que el pueblo votó por una nueva, por una consulta, por una asamblea constituyente. No, 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 el pueblo votó por los diputados y sus propuestas y votó por candidatos presidenciales. Eso es todo. Y además, no podía votar por otra cosa que no sea de elegir para un periodo establecido a un presidente y a legisladores. No, no podía en la papeleta decir, nadie, yo voto por esto. No, de suerte que el asunto estaba totalmente claro y a costa, pues, evidentemente, se convirtió en el vocero del correísmo. Claro, que con él, pues, el señor Moyer, el señor Arevalo, señor Arevalo, que nadie sabe quién es el señor Arevalo, era el alterno de la señora Elsa Bucarán, porque la señora Elsa Bucarán en esa sesión pidió un time y dijo, yo pido que venga mi reemplazo para que vote esto, porque sabía lo que hacían, pues, porque sabía lo que hacían. Y claro, yo sí creo que es menester. Identificar lo que significó el golpe de Estado al Congreso, teniendo como el principal de sus arietes a Costa Cisneros que le acaban de quitar la visa los Estados Unidos, pero yo solo quiero hacerles notar que este sujeto, cuando le notifican que es un indeseable en el país del norte, que no puede ir, que no puede poner un pie dentro de los Estados Unidos, porque lo deportan, dice me acaban de notificar, ya no podré ir a Disney, dice este sujeto, y tampoco podré ser general. Yo escuché siempre a pensadores, a políticos, a maestros, decir que la ironía es patrimonio de gente inteligente, no de estúpidos. Así que muy mala ironía, porque además implica en su torpeza y esto la institución policial pues entiendo que debe a través de sus directivos debe haberlo entendido así. No pues, no puede insinuar este sujeto de que general es equivalente a no apto para poder ingresar a los Estados Unidos, para tener visa, ¿no les parece? asimismo pues dice ya no podré ir a Disney. Supongo yo que con esa reacción que es más producto de, bueno, es producto de lo que es el sujeto, ¿no? con esa reacción supongo yo que a esta hora deberán estar en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos preparando la documentación para hacernos saber por qué le retiraron la visa, porque no es porque porque sí, no, 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 tienen que haber motivos, deben haber resultados también, ¿quién sabe que la torpeza hizo que pongan o que coloquen dineros en el sistema financiero norteamericano? Pero a esta hora estarán apurando para hacernos llegar y hacernos saber, así como cuando nos hicieron conocer del dinero de los sobornos de Odebrecht, asimismo nos hagan saber de los resultados de su trajinar y su aventura de Acosta Cisneros. Qué gusto haber estado con ustedes. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en el noticiero de Telesucesos. Hoy volvemos a topar el tema pandemia, el tema COVID. Hemos visto temas realmente graves cuando las aglomeraciones continúan en la ciudad de Cuenca, en la provincia de Manaví, en la provincia del Oro, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito. No tomamos conciencia de lo grave que es la situación. No es contagiarnos nosotros, sino es llevar ese contagio en nuestras casas. En este momento a nivel global vemos que hay una gran cantidad de niños menores de 5 años que se están contagiando. Es porque los adultos, los adolescentes que viven con ellos no tienen los cuidados necesarios. Hay cifras muy importantes en el país cuando vemos lo que está pasando con la vacunación. Estamos entre los 10 países que más población han vacunado a nivel mundial. Es importantísimo el trabajo que ha hecho el presidente Lazo en estos temas. Para el 6 de enero veíamos que la primera dosis ya la tenían el 85.85% de los ecuatoriales, es decir, 13.819.088 personas ya tienen la primera dosis en el Ecuador. La segunda dosis es el 79.63%, es decir, 12.817.124. es una gran cobertura en la vacunación, pero cuando uno hace cuentas y dice, a ver, si el 80% estamos vacunados y somos 17 millones, 1.700.000 ecuatorianos, falta que se vacunen. Entre esos están los niños. Las escuelas de momento no están nuevamente con clases presenciales, todo volvió al mundo online, lo cual es extremadamente grave porque esa relación de los niños, la capacidad de aprender, la capacidad de relacionarse unos con otros se ve duramente golpeada, así es que por favor acudamos a los centros de vacunación, llevemos a nuestros hijos y consigamos tener esa gran vacunación en todo el país. La persona de dosis también ya más de un millón trescientos mil ecuatorianos ya tienen la dosis de refuerzo, continuamos asistiendo, vayamos donde nos toquen para garantizar la salud no de nosotros sino de toda la población, es una responsabilidad social vacunarse, no es lo que yo quiero o lo que a mí me puede pasar, es cómo puedo afectar a mi familia, a mis trabajadores, a mi equipo de trabajo, a mis compañeros en el aula, así es que por favor tengamos mucho cuidado, continuemos con las medidas de bioseguridad, usar mascarilla, si estamos en ambientes cerrados nos recomiendan doble mascarilla, lavando las manos permanentemente y guardar un distanciamiento, continuemos con estos cuidados de acuerdo a la información de los científicos, las pandemias duran de dos años, dos años y medio, hasta convertirse ya en endemias y ser virus que se pueden manejar con mucho mayor tranquilidad, estamos por tener dos años de este famoso virus, tengamos cuidados, continuemos con las de bioseguridad para lograr mejorar nuestra salud y la salud de todos, gracias por estar con nosotros, nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Cate El régimen que desgobierna Venezuela tratando de lavarse la cara ante una comunidad internacional que aún sigue creyendo en pajaritos preñados de aquellos que ocasionalmente sobrevuelan y hasta tuitean al mamotreto que funge como presidente de la república celebró uno de sus clásicos zainetes electorales donde una vez más se demostró la gravedad del error que la dictadura comete cuando trata de aparentar unas formas democráticas que no entiende que no está en su ADN troglodita y cuartelero la desconexión del régimen con su realidad y con los límites de su capacidad de acción le provocan situaciones como las que hoy lo aquejan de desasosiego y de profundo desconcierto en sus filas tras constatar cómo cuando trata de exhibir alguna mínima medida de apertura a la elemental transparencia e igualdad de condiciones que cualquier comicio debe reunir aun cuando haya depurado cuidadosamente las listas de la oposición impidiéndoles participar por medio de la larga serie de tricuñelas que se inventa su organismo electoral dejando en lisa únicamente a aquellos candidatos que considera poco peligrosos en cualquier circunstancia indefectiblemente es derrotado en las urnas les pasó ya con el caudillo todavía vivo todavía en estado de gracia cuando lo intentaron en 2007 al tratar de pasar por referéndum una reforma constitucional declarando a Venezuela estado socialista mucho más grave sería la aplastante derrota que sufren en los comicios legislativos de 2015 donde la oposición obtiene una amplia mayoría que le será escamoteada por medio de argucias y trampas pero que obligan a la dictadura a mostrar su verdadero rostro y su absoluta mala fe desde ese momento la asamblea nacional electa se transforma en la única instancia política con legitimidad democrática reconocida internacionalmente que existe en Venezuela las posteriores elecciones tanto la presidencial de maduro en 2018 celebrada con todos los líderes de la oposición presos exiliados fuera del país asilados en embajadas o descalificados por la diligente Tibisay Lucena en el organismo electoral cuando no por los serviciales jueces a órdenes de la dictadura como la de la actual legislatura en 2020 han sido desconocidas por buena parte de la comunidad internacional democrática por su naturaleza espuria y evidentemente ilegítima pese a todos estos descalabros cada vez que intentan legitimarse con meras concesiones cosméticas de cara a esa opinión pública internacional siguen empeñados en negar la realidad en no afrontarla como lo que son un consorcio de bandas delictivas apoderadas de un país para saquearlo y explotarlo en su beneficio tienen en sus manos todos los manuales y las técnicas que otras dictaduras aplican sin sonrojo para asegurarse que los resultados de cualquier comicio siempre sea abrumadoramente favorable al tirano de turno se olvidan de su raíz originaria y de las sabias máximas de sus inspiradores Stalin el arquetipo del dictador práctico ya les dejó el camino claramente señalado en sus aspectos esenciales el primero liquidar a la oposición sea físicamente o encerrarla en las cárceles o obligarla a exiliarse lo han cumplido en buena medida pero el segundo donde Stalin establece las condiciones para realizar sufragios se les escapa una y otra vez no importa quién vota dice objetivamente el zar rojo importa quién cuenta los votos a quién habrán puesto a contar los votos en Barinas el emblemático estado natal del caudillo del iluminado segundo Bolívar para lograr perder no una dos veces en dos meses en las elecciones para gobernador del estado pocos eventos pueden mostrar con más claridad el grado de insatisfacción y hasta de desesperación de la sociedad por librarse de una vez por todas de quienes han llevado al país al pozo en que se encuentra y que sigue ahondándose cada día el régimen desconoció como hace con todo lo que le disgusta la humillante derrota en los comicios de noviembre pasado a manos del candidato opositor Freddy Superlano que se impone estrechamente al candidato del régimen el hermano del difunto Chávez nada menos que debía haber continuado el liderazgo ya en propiedad del estado Varinas antes dirigido por su padre y su hermano y por el mismo Argenis Chávez postulado a la reelección al cargo en esta ocasión no importó la presencia de los tímidos observadores de la Unión Europea no importó el ridículo monumental del inverosímil pretexto utilizado para anular la elección nada era más grave que haber perdido en la cuna del héroe del nuevo libertador del insigne prócer para la nueva elección escogen al candidato de entre lo más granado del chavismo nada menos que al ex canciller el señor Arreaza que por coincidencia además es yerno de Chávez lo que garantiza por una parte la conexión emocional con el extinto y por otra más práctica y pedestre el mantener bajo control la administración del Estado alejada de ojos curiosos e inquisitivos interesados en escarbar en los 20 años de gobierno sin fiscalización alguna de la familia Chávez en Varina que la ha convertido de ser que los ha convertido de ser unos muertos de hambre desarrapados en casi casi la familia imperial inevitablemente viene a la memoria la frase con la que Stefan Zweig define a la familia de Napoleón guardando claro las abismales distancias entre uno y otro personaje como un clan familiar hambriento no hay razones para dudar de la existencia de esa súbita riqueza que le llegó a la familia Chávez basta recordar a Gabriela la hija de Hugo Chávez dueña de una inexplicada e inexplicable fortuna que se estima en 4.500 millones de dólares pues bien luego de prohibir la participación del candidato vencedor el señor Superlano en los nuevos comicios convocados para enero de 2022 con todo el aparato propagandístico del estado con todos los recursos públicos puestos a disposición de la campaña de arreaza con regalos de electrodomésticos neveras de gas y combustible inexistentes en el resto del país con un obsceno despliegue militar más de 25.000 soldados y policías desplegados en una clara muestra de poder armado para intimidar a la población el resultado de la segunda elección fue para el régimen mucho peor que el primero la muy estrecha ventaja de la primera se amplió significativamente al punto que a las 9 de la noche del día domingo pasado arreaza aceptó el resultado y reconoció su derrota no es que esto vaya a cambiar nada en Venezuela donde el garrote y las botas seguirán mandando pero siempre resulta estimulante ver cómo sigue vivo el rescoldo del fuego de las libertades en el alma de la gente para terminar la cereza que le faltaba al pastel fue la victoria de la oposición incluso en Sabaneta la pequeña ciudad natal de Hugo Chávez con toda la carga simbólica que esto implica muchas gracias Editorial Desafíos para el 2022 por César Ulloa La Hora No son pocos ni tampoco fáciles los desafíos que deben enfrentar el gobierno tanto casa adentro como hacia afuera al interno la consolidación de un equipo político y de comunicación es indispensable pues no tiene mayoría legislativa a la vuelta de la esquina están las movilizaciones de los sectores sociales y además tiene dificultades para conectar con la gente que no votó por su opción de hecho la composición de la asamblea es mayoritariamente de izquierda y la tendencia es la misma desde el 2006 entonces las aspiraciones reeleccionales de lazo suponen reinvenciones de su corriente a la derecha el mayor problema que atraviesa Ecuador es su economía el presidente heredó un caos y tiene también en su contra una pandemia que agita el avispero en todas partes sin embargo se deben buscar mecanismos para reactivar la economía pues el anuncio del crecimiento en varios países es un hecho incluso en Venezuela si la apuesta por el gobierno son la reforma laboral y la ley de inversiones debería diseñar una estrategia de acuerdos y consensos con los diferentes sectores antes de enviar los textos a la asamblea caso contrario se podría reeditar el desenlace de la reforma tributaria para nada es menor el temor que provoca en la población la inseguridad en sus diversas manifestaciones más allá del rating de los medios debido al sensacionalismo de la crónica roja los asaltos y el sicariato son una realidad que está naturalizándose tal es así que todos los días vemos estos hechos por medio de algún dispositivo móvil pues llegan a velocidad de las redes sociales esfuerzo aparte del análisis merece el sistema penitenciario pues la tensa calma parece una olla de presión que pronto dará el pitazo y todos a correr estas y otras realidades han acelerado un clima de descomposición social y desconfianza la primera se expresa en el canibalismo como forma de vida y resolución de conflictos mientras que la segunda en la estrategia del sálvese quien pueda para salir de tantos problemas habría que respondernos qué nos une y cómo podemos apoyar ojalá apostemos más por el diálogo César Ulloa la hora un gringo sacude los muros del templo y caen sobre los generales talía flores primicias sólo la indignante noticia del desplome de las edificaciones patrimoniales de Saruma ciudad a la que la codicia humana por el oro ha hurgado hasta destrozarla morigeró un poco el estruendo que provocó la revelación del embajador estadounidense en Ecuador Michael Fitzpatrick sobre la existencia de narcogenerales en el país lo dicho por el diplomático a primicias fue de tal magnitud que a los generales y a otros oficiales debe haberles parecido que se caían los muros del templo institucional mientras que las imágenes de la llegada de los uniformados a la legación uno por uno para ser despojados de la visa causaron vergüenza colectiva la conmoción del suceso antes de finalizar el 2021 llevó al ministro de gobierno y al ministerio a pedir a la contraloría general del estado un examen especial a las cuentas bancarias y a los bienes de los 19 generales en servicio activo así como a la superintendencia de bancos y a la unidad de análisis financiero UAFE lo dicho por el embajador solo confirma lo que se ha sospechado desde hace tiempo atrás sobre la penetración del narcotráfico en las altas esferas de la institucionalidad policial en la que ya se han producido purgas anteriores el tema es de extrema gravedad por el riesgo al que han expuesto al país uniformados del más alto rango transando con las mafias solo imaginar cómo tramarán abrir las rutas para que circule la droga sin contratiempos cómo borrarán registros para que no se detecte el movimiento de los capos cómo ingresarán a los puertos y actuarán frente a quienes no ceden a sus corruptos procederes eso estremece e indigna a estas alturas alguien podría creer que las toneladas de droga que circulan por las vías del país se debe solo a la negligencia que si existe o porque hay complicidad manifiesta con ciertas autoridades la traición a la patria y a su pueblo es el grado más ruin de quienes juraron defenderlos la sanción debe ser por ello ejemplar más allá de la baja y la destitución por ahora el país aguarda los resultados de las investigaciones de las instituciones de control poniendo como meta el despojarles de las fortunas mal habidas en caso de comprobarse haría falta una sobredosis de ingenuidad para no entender que el patrimonio de algunos generales con salario fijo y provenientes de familias de pocos recursos les da para vivir con lujos viajes y además hacer aspavientos de sus teneres corruptos desde años atrás voces calificadas como la de Francisco Huerta Montalvo alertaron del riesgo de que el país devenga en un narco estado y que la población en la indefensión no pueda hacer nada y allí estamos ahora abocados a su violencia imparable en las calles y ellos apoderados de las cárceles en las que gobiernan a sus anchas ¿tienen ya las autoridades un plan integral para encarar este mal que en otros países ha resultado imposible de lograr? para el presidente Guillermo Lazo este es otro tema tan urgente como riesgoso que merece su atención prioritaria cualquier estrategia oficial tiene que ser coordinada con todas las instituciones del estado ecuatoriano sin marginar a nadie y peor dejar flanco a algunos sin protección si las mafias penetran la justicia corrompiendo a los jueces a las autoridades de todos los niveles a los medios de comunicación y lo más grave a la propia sociedad empezando con los más vulnerables los niños y la gente humilde en general encararlas requiere del esfuerzo conjunto del país el lavado de dinero el tráfico de armas el sicariato y la prostitución son parte de la espiral del mal y hay que pararlos en seco en países como México y Colombia el narcotráfico es sinónimo de muertes con una crueldad que espanta y degrada y con un poder omnipresente al punto que los estados han cedido el control de porciones de su territorio la apuesta mayor tiene que ser que esto no sucede en Ecuador y que estemos a tiempo para ello el umbral de tolerancia frente al crimen organizado tiene que ser cero un oficial con rango de general sostiene la institución a la que pertenece en una institución que es vertical su conducta tiene que ser ejemplar si la policía nacional ha sido penetrada por el narco habrá tocado fondo por lo que se impone la depuración total caiga quien caiga ahora mismo esa institución está abocada a otros hechos impactantes vinculados al perverso manejo del instituto de seguridad social de la policía nacional ISPOL donde unos oficiales virlaron los ahorros de sus propios compañeros y transaron con unos sátrapas de las finanzas para llevarse la plata de retiros y jubilaciones aquí también los culpables deben pagar no sólo con sus huesos en la cárcel sino devolviendo el dinero malversado y robado hay que cortar la cabeza de la serpiente con el inicio del año el país ha vuelto a hablar de zaruma y de sus preciosas casas succionadas en un socavón evidencia de la ausencia de autoridad que haga respetar la zona de exclusión o de complicidad adyecta que prueba que la voracidad por el oro mata es la misma perversa ambición que habrá llevado a delinquir a ciertos generales para quienes las declaraciones de un gringo en diciembre pasado fueron como secudir los muros de la institución hasta arrastrarlos por los suelos Talía Flores Primicias ¿Puede el fantasma seguir violando la ley? Artículo de José Hernández publicado en el portal digital 4 Pelagatos De gana el presidente Lazo se tomó a pecho la situación de periodistas y trabajadores del diario El Comercio De gana se reunió el lunes 3 de enero con delegados de 180 jubilados y despedidos se habla de alrededor de 250 pero aquellos con problemas sumarían alrededor de 120 e instruyó al ministerio de trabajo para que resolviera las irregularidades y abusos cometidos por esa empresa de propiedad de Ángel González más conocido como el fantasma Los funcionarios encargados ya hicieron saber a los interesados que todo lo que ellos hablaron con el presidente en realidad está bien Todo lo hecho por la empresa está dentro de la ley Les dijeron que los salarios atrasados van a ser pagados a 270 trabajadores que el arreglo hecho por el comercio con los despedidos sigue su curso que las mediaciones laborales marchan a pleno vapor es decir dirán al presidente que de ganas inquietó no es así la presión presidencial sirvió para que esa empresa reconozca que es contrario a la ley de ver tres meses de salarios dos meses y el décimo tercero nada nuevo y el hecho cierto es que no han pagado los arreglos que el presidente en su reunión con los delegados el 3 de enero calificó de coacción siguen vigentes y al parecer el ministerio de trabajo nada tiene que decir sobre el particular así luce normal que esa empresa haya extendido los plazos sin inmutarse hasta 36 meses para pagar no tiene en cuenta que la ley dice que esas liquidaciones deben efectuarse 30 días después del despido además redujo las liquidaciones hasta un tercio del monto legal la empresa dijo a los ex trabajadores que ellos firmaron y se comprometieron además a no entablar demanda alguna es decir un acuerdo entre privados reemplaza la ley y el ministerio dirigido por patricio donoso cierra los ojos un acuerdo en el cual los representantes del fantasma ayudados por ramiro rivera su abogado político en quito pusieron a los trabajadores de ese diario contra la pared o firmas o no hay dinero o extiendes los plazos o no te pagamos o reduces la liquidación a un tercio o no hay nada en los hechos o firmas o pones un juicio que durará años ese fue el panorama que tuvieron esos centenares de personas que se quedaron sin trabajo que no pudieron honorar deudas que perdieron la facultad de hacer gestiones en el IES porque la empresa también está trazada en sus aportes y comprobaron que las mediaciones laborales también son papel mojado los mediadores del ministerio permiten que en los arreglos impere la lógica de la abogada del comercio y qué pasa con la jubilación patronal esos cálculos y esos trámites también arrastran los pies en el ministerio de trabajo es eso normal puede un empresario extranjero que recibió frecuencias en forma chueca de Rafael Correa y Lenín Moreno desconocer la ley y puede un ministerio del presidente Lazo conectar con esas irregularidades cuando el presidente dispuso y produjo mensajes inequívocos de que el ministerio de Patricio Donoso debía hacer cumplir la ley el viceministro de trabajo Eduardo Germán Pazmiño se encargó en una reunión con los delegados de jubilados y ex trabajadores de El Fantasma de apagar las esperanzas que surgieron tras la charla con el presidente los límites de su acción como les dijo no lucen enmarcados en las directivas dadas por Guillermo Lazo más bien produjo la impresión de que coincide con la lógica de la empresa que defiende el político Ramiro Rivera su amigo porque eso también les dijo los cálculos hechos por periodistas y ex trabajadores por ello pueden ser incompletos e inexactos dan cuenta de que el diario El Comercio debe 4.2 millones de dólares a trabajadores ex trabajadores y jubilados además de millones de jubilación patronal y una deuda imprecisa en el IES la deuda con el sistema de rentas interna también es desconocida el gobierno debería dar las cifras oficiales en el balance 2020 el comercio admitía pérdidas acumuladas que sumaban 11.810 749 dólares y que eran causal de disolución de acuerdo a la normativa vigente ya entonces reconocía un déficit de capital de trabajo de 5 millones perdón 689 mil 118 dólares un crédito con el banco del pacífico por 2 millones de dólares hacía parte de esos pasivos el gobierno de lazo no entregó el millón que hacía falta de ese crédito otorgado por el gobierno de Lenín Moreno con un año de gracia todo esto sucedió mientras las propiedades y equipos sufrían una depreciación voluminosa pues la relación entre el costo inicial y el valor en libros pasó de 34 millones de dólares a 18 millones de dólares en claro se permitió con Correa y Moreno un evidente de sangre del comercio en favor de las radios y los dos canales de televisión del fantasma que lucen solventes a pesar de ello esa empresa quiere medrar de créditos públicos y violar la ley sin encarar la realidad que produjo la quiebra del diario quiteño artículo de José Hernández publicado en 4 Pelagatos El plot de la noticia con Andrés Castillo miércoles 12 de enero del 2022 hola soy Andrés Castillo Maldonado y este es el plot de la noticia la constitución de la república decía que el matrimonio es la unión estable y monogámica entre hombre y mujer la corte constitucional de lujo interpretó a su antojo y resulta que ahora el matrimonio por encima de la constitución es la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial la constitución de la república dice que el estado ecuatoriano garantizará la vida desde la concepción y la corte constitucional de lujo interpreta a su arbitrio y hace que la vida no se la proteja desde la concepción sino desde la época en que a los asambleístas se les ocurra pasa ese proyecto esa resolución esa sentencia de la corte constitucional de la corte de lujo a la asamblea de lujo y ahora resulta que la asamblea de lujo y las comisiones especializadas de la asamblea de lujo y el asambleísta de lujo José Agualzaca propone que el aborto sea en cualquier momento es decir pueden sacarse los guaguas faltando un día para nacer o pueden sacarse los guaguas a la semana 28 hasta cuándo con ustedes asambleísta Agualzaca hasta cuándo siguen ir respetando la constitución si ya la corte constitucional se desnudó de cuerpo entero y se sacó la máscara y terminó siendo una corte activista en función de los derechos que quieren supuestamente garantizar unos 3 o 4 vivarachos que están ahí fungiendo como jueces ustedes algo tenían que hacer para poner un tiempo razonable para el aborto 28 semanas Agualzaca 9 meses Agualzaca eso ya es un asesinato en el Ecuador y en el mundo estamos matando a nuestros niños y estamos matando a nuestros viejos a los unos con el aborto a los otros con la eutanasia y claro la agenda de los progresistas dicen que eso es avance yo no me suscribo en eso y sé que ustedes amigos de Telesucesos tampoco hasta mañana gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos este espacio informativo llegó gracias a preescolar el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099 7372 081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www.telesucesos.net hasta mañana lo mejor lo mejor de la mañana informando para usted noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos prój un hijo lector porque